Y seguimos con más novedades, si usted quiere verse linda con la ropa a la moda, con esos accesorios que siempre nos falta para vernos fuera de lo común cotidianamente, vaya a la calle Perú 316 en Galerías El Virrey, interior A8 a la tienda Pan Modas. Usted ahí va a encontrar la ropa que usted quiere a la moda, con las nuevas tendencias y por supuesto, si va de parte de Perú Andino, pida su rebajita. Pan Modas en Galerías El Virrey, interior A8. Vamos a seguir con más pedidos musicales. No sé si está fallando algo tú y yo, ya no es lo mismo. Y quiero saber que no sucede, si es que como antes, tú a mí me quieres. Tengo en mi cabeza dudas, tus frases que me dijiste a oscuras, ojos a su marido que por las noches me dieron frío. No te escondas, quiero verte bien la cara, no te vayas que lloré detrás de ti, ya no importa si me dices que... Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden que si quieren mandar saluditos, comentarios, pedidos musicales, escríbanos al Facebook de Perú Andino. También denle like, comparte y pase la voz a sus amigos. Fue un gusto por el día de hoy y nosotros nos vamos a este ritmo musical. ¿Cómo se conoce a este hombre? ¿Es exactamente? Esta canción es para mi vecinita de su grupo, Puebla Andino, Gézio. Hasta todo de escena, eh. ¡Andan papay, andan! Mi vecinita dice tú me has robado corazón, vecinita recuerda yo te robé tu calzón. ¡Ah, sí! ¡Uh, uh! Con mi vecina jugamos al juego de las escondidas. Ella se esconde abajo, yo me escondo hasta arriba. ¡Ah, no, no, papay! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! Esa centora de abeja que da mucha, mucha miel, que da mucha, mucha miel Con mi vecina jugamos al fuego de las escondidas Ella se esconde abajo, yo me escondo hasta arriba, yo me escondo hasta arriba Vecinita, vecinita, como he dañado tu sujeto, cada vez que veo tu foto, se me para la pecho Ay, mamá, vecina, vecina, aunque hago de azúcar o agua o ron Amajo de huecho, deme visto mamá Ay, 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 no me la mereces, no me la mereces, cuida de esto, cuida de esto Ay, vecina, por ti me muero Vecinita, vecinita, y no me dejes corazón, cada vez que veo tu foto, se me para la pecho Vecinita, vecinita, como he dañado tu sujeto, cada vez que veo tu foto, se me para la pecho Ay, mamá, ay, mamá ¡Extraño! ¡Sandillo soy mocho! ¡Bimba, Turel, Timamay!